No voy a que me llame el Jopi Si me tiran yo voy a tirar No se me espante nadie que yo vine pa' gozar Si me tiran yo voy a tirar Si me tiran yo voy a tirar Pasito adelante es la que va Si me tiran yo voy a tirar Como quiera que me la ponga Voy a soñar Si me tiran yo voy a tirar De chapa casonero vamos a cantar de acuerdo Si me tiran yo voy a tirar Si me tiran voy a tirar Historia Colombia Aquí aquí a los sanceros de Ay bendito nene Aquí, aquí, dominicano, ven a sanciar Aquí, aquí, a los de las cuatro, original Aquí, aquí, montaba en Curaçao y su festival Aquí, aquí, donde está la Arepa, tígame Oscar Aquí, aquí, Chile, Ecuador, Salvador, Nicaragua, gente de Panamá Aquí, aquí, México, Lico, Tequila y Guerrón ¡Ay!